Da la impresión que estas palabras de Sergio Ramos tienen que ver con las declaraciones de Griezmann hace poco y con esta foto que colgó el francés en las redes sociales después de que el Atlético de Madrid ganara la Supercopa de Europa al Real Madrid el pasado mes de agosto. Pues nada, así terminamos. Buenas noches, hasta mañana. Adiós, Carlos. Gracias, Sergio. Aquí ponemos punto final a este telediario segunda edición. Gracias por acompañarnos. Se quedan con El Tiempo y con Albert Barmiol. El Tiempo El Tiempo es un día protagonista, especialmente en el litoral mediterráneo, en la costa mediterránea, así como en las Islas Baleares, en la costa de Cataluña, de la Comunidad Valenciana. Ha estado lloviendo con mucha fuerza, cantidades importantes, sobre todo durante la primera mitad del día y luego durante la tarde, pues de nuevo chubascos y tormentas en zonas del interior. Cambian, eso sí, un poco las condiciones durante los próximos días, sobre todo a finales de semana. De hecho, a finales de semana cambiamos de estación. Llega el otoño, aunque no acaba de llegar del todo. Ahora lo veremos con detalle. Si les parece de más, también vamos viendo imágenes del día, imágenes que nos reflejan lo que les comentaba al principio, las intensas lluvias en la costa del Mediterráneo, en este caso desde la ciudad Condal, desde Barcelona, donde a lo largo de la mañana y también durante la madrugada se han llegado a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado, provocado también algunos problemas a primeras horas. Luego las precipitaciones se desplazaban hacia el mar, hacia el norte, en la provincia de Girona, y como les decía, también ha estado lloviendo con fuerza en las costas de la Comunidad Valenciana y del archipelago Balear.